El Consejo de Ministros acordó hoy de manera urgente citar a la primera reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana que se realizará el próximo miércoles después del Consejo de Ministros y será presidido por el Presidente de la República, el Presidente Kuczynski. Mañana el Presidente Kuczynski también anunciará algunas de las medidas y acciones aprobadas y lo que se va a hacer en los próximos días es que cada ministerio va a anunciar cuáles son esas acciones que inmediatamente vamos a tomar en los próximos 100 días que están enfocados a llevar el plan de gobierno de peruanos por el cambio, llevar esas medidas y acercarnos al ciudadano. Estamos enfocados en lo que es el pedido de confianza, la embestidura, eso se va a dar, hemos pedido que sea la semana del 15 de agosto, esperamos que sea el 18 de agosto. Esa es hoy nuestra prioridad. Luego de recibir la confianza del Congreso es que coordinaremos los temas de facultades legislativas. Sin embargo, queremos llegar a esa fecha luego de la presentación del Gabinete con los temas listos. Por eso hoy día lo hemos tocado en el Gabinete de Ministros. Quiero compartir con ustedes que los Consejos de Ministros serán todos los miércoles a las 9 de la mañana. Adicionalmente, hemos acordado que se priorizarán los viajes de los diferentes ministros sectores a otras regiones. Así hemos establecido que los martes serán días donde se viajará a las regiones y asimismo los viernes. Y en estos viajes también, en algunos de ellos, participará el Presidente de la República. Adicionalmente, hemos establecido que tendremos reuniones con los gobiernos regionales cada dos meses. Así mismo se tendrá el Consejo de Defensa Nacional de forma trimestral.